Espérate, 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 porque si no vamos a grabar nada, ¿de qué es lo que vamos a decir? Estamos aquí en una entrevista aquí con el amigo Ascensión y él nos dice que él es capaz de hacernos reír con uno de sus chistes. En realidad no lo vamos a poner a prueba, simplemente vamos a ponerle atención a su chiste. Vamos a ver cómo dice. Ok. Estos eran dos amigos, un pesimista y un optimista. Estos eran dos amigos. Y el optimista quería hacer que su amigo pesimista cambiara de opinión. Entonces llega un día y se lo lleva de cacería y él va con su perro y el pesimista se lleva su rifle y ahí van caminando los dos. De repente llegan a un lago y el optimista ve que salen los patos volando. Le tira un pato y lo mata. El pato cae en el agua y el perro se va corriendo encima del agua. Y va y saca el pato y se lo trae al dueño. Y le dice el pesimista al optimista, digo el optimista al pesimista. ¿Viste? ¿Viste mi perro? Se fue y me trajo el... Se fue por encima del agua y me trajo el pato. Y dice el pesimista. Ay, pero no puede volar. Ay, pero no puede volar.